En respuesta a los hechos violentos suscitados en el distrito de Manta el día de ayer y hoy, la Policía Nacional del Ecuador, con el subsistema investigativo a través de la Fuerza de Investigación Anticriminal, se ejecutaron investigaciones de campo. Al encontrarse en flagrancia por los hechos violentos, se desplegaron varias intervenciones en todo el distrito, específicamente en el sector de la Proaño, ubicando un inmueble que, mediante información reservada, se determinó que era utilizado por presuntos integrantes de la organización delictiva terrorista Los Lobos. Los equipos de campo procedieron a allanar, encontrando en el interior a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, además varios dispositivos móviles y prendas de vestir relacionadas con los disidentes. Aproximadamente, siendo las 12 horas 30, se registró un nuevo hecho violento en la concha acústica de Jaramijó, por lo cual, el personal del eje preventivo, ante la alerta, se activó el código 3 y emprendió una persecución ininterrumpida por la vía Manta-Jaramijó, en la parte posterior de la ciudad del horizonte azul. Los sospechosos intentaron ocultarse entre la maleza, logrando la neutralización y la aprehensión de cuatro sospechosos, presuntamente implicados en los hechos violentos. Los aprendidos son Audi Manuel RS, 25 años, ecuatoriano, antecedentes en el año 2020, Jorge Luis CR, 29 años, ecuatoriano, sin antecedentes, Henry OB, 20 años, ecuatoriano, Johnny GP, 30 años, nacionalidad colombiana, José Miguel MB, 24 años, nacionalidad venezolana. Como evidencias, se pudo obtener dos armas largas tipo fusil, un arma de fuego tipo pistola marca Glock, un vehículo Renault blanco reportado robado, tres dispositivos móviles, sustancias sujetas a fiscalización y documentos de transferencias bancarias. Siendo las 14 horas durante un patrullaje del grupo de prevención del delito a la altura del complejo Manos Unidas, se percatan de un vehículo sospechoso y ante el registro inmediato, se procede a la neutralización y aprehensión de tres ciudadanos y la retención de un vehículo marca VMAX, marca Chevrolet. Los aprendidos son Ronald Iván G.D., ecuatoriano, Brody RH, ecuatoriano, Armando CM, ecuatoriano, las debilanzas encontradas al interior, un arma de fuego calibre 9 milímetros, un dispositivo móvil y documentos personales. La Policía Nacional continuará ejecutando acciones preventivas e investigativas para mantener la seguridad ciudadana y el orden público en esta ciudad. Gracias. Coronel, ¿los detenidos por el caso de Jaramillo son todos involucrados o solo es un grupo de los primeros seis detenidos? Los primeros detenidos que indicaba fueron aprendidos a la altura de la ciudadela Horizonte Azul. Son los que efectivamente se pudo neutralizar y encontrar las evidencias como son el fusil, las armas y las sustancias catalogadas a la fiscalización. ¿Son seis? Sí, seis. ¿Se han visto nueve personas acá actuar en el mismo delito o son delitos? Son de diferentes operativos que están siendo investigadas para determinar el grado de participación que tuvieron cada uno de ellos en los hechos delictivos del día de ayer y el día de hoy. ¿Quizás se les planean siendo un grupo delictivo? Está por determinarse en el allanamiento que se hizo el día de hoy en la mañana. Se pudo, por información reservada, nos indicaron que efectivamente existían personas que habitaban de un grupo delictivo en el lugar. ¿Estas personas que fueron a la ferias tendrían o habían tenido participación en otros dos hechos que han ocurrido? Eso en las investigaciones se va a poder determinar con personal de criminalística realizando las pericias técnicas para la identificación de dichos hechos. ¿Qué tipo de armas utilizaron para asesinar y serían estas las armas las que pueden...? Eso también va a ser estudiado por criminalística. Prácticamente ellos son los encargados de determinar si dichas armas participaron en los hechos violentos. ¿Hay una mujer también que es como sospechosa? No, no, no. Lo que quiero dejar en claro es que ante los hechos violentos suscitados el día de hoy, el día de hoy la policía inmediatamente, mediante sus operativos permanentes, continuos, hemos dado los resultados necesarios para que la ciudadanía Manta se sienta segura en sus actividades cotidianas. Ayer fue un día violento y por eso también han hecho énfasis ustedes también en el trabajo de inteligencia sobre todo. Sí, efectivamente, las unidades, tanto el eje preventivo, investigativo e inteligencia se encuentran al 100% activadas en este feriado en todo el distrito Manta. Es por eso que ante los hechos violentos la participación de la policía de sus tres ejes ha sido de manera inmediata obteniendo los resultados del día de hoy. El local de Montecristi decidió reforzar, en este caso, el cantón. ¿Qué han hecho? Sí, se está analizando. Estamos haciendo unas órdenes operacionales y se dará paso a dicho.